Así no quiero hablar de ella cuando estoy contigo Es un beso amor de que yo me he crecido Me das con un bebé no me lo hice de tu vida Me das tanto una aventura por la ciudad A sacarme sus acuerdos de mi cuerpo Tantas noches que tu sueño amor a siempre ¡Valece! Porque quiero mirar con sus sueños Y que nunca me viva con la finita corazón Porque quiero mirar con sus sueños Lo que más me interesa Quiero ver el amor de tu amor Y con este encendero Quiero que mi espistario se elimine al sabor Es un beso amor Quiero que mi espistario se elimine al sabor Quiero que mi espistario se elimine al sabor